Tema catalán, usted anda diciendo, tengo una sana envidia. ¿Le hubiera gustado tener un Artur Mas en Euskadi? Me hubiera gustado ser catalán. No, contésteme lo de Artur Mas. Sin duda. ¿Le hubiera gustado? Sí, sin duda. Yo sé que esto, por ejemplo, puede generar debates en Cataluña, por ejemplo, en los sectores que me acaba de mencionar, pero ojalá yo algún día me encuentre con el problema de tener que apostar, sí o no, por un candidato del PNV de esos perfiles. Ojalá. Otra cosa son los temas ligados a la corrupción, pero yo creo que cuando uno alcanza ese estadio en el proceso, yo ya me gustaría, o sea, yo no tengo ese problema porque a Urcullo no le veo en ese papel. Con la fuerza que ha demostrado el independentismo en Cataluña, ¿confía en la fuerza del independentismo en Cataluña para llegar a la independencia? Sin duda. Sí, no tengo ninguna duda. Creo que este es un viaje que no tiene retorno. Pero ¿cómo se hace si el Estado te dice siempre que no? Si no se siente en una mesa para negociar un referéndum como el gobierno británico en Escocia, por ejemplo. Sí. La diferencia entre el gobierno británico y el gobierno español es, primero, que el gobierno británico tiene algo que ofrecer. Y, en segundo lugar, que tiene la actitud democrática y la cultura democrática suficiente como para entender que estos problemas se resuelven votando. Yo creo que el gobierno español no va a alcanzar ese grado de civilización en los próximos siglos. Y, por lo tanto, ¿por qué? Porque me parece que, yo he dicho en alguna ocasión y lo quiero volver a reiterar, creo que para ellos solo el hecho de reconocer la posibilidad de que hay una parte de su territorio que se pueda extindir o se pueda plantear un proceso de secesión, solo la hipótesis es tan dramática como la solución. Ellos entienden eso como el principio del fin. Entonces, claro, yo entiendo la posición trágica con la que viven eso. Entonces, yo creo que Cataluña tiene que contar con la idea de que el Estado no va a ayudar. Creo que Cataluña tiene que entender que el Estado se va a oponer con todas sus fuerzas a ese proceso. Eso realmente nos plantea y nos aboca a un escenario realmente difícil, pero estoy convencido que si Cataluña consigue que un 51 o 52% de su población decida unilateralmente por la independencia, creo que habrá factores externos e internacionales que obligarán al Estado a dar una solución. No tengo ninguna duda.